Hola que tal bienvenidos de nuevo a CryptoGamer mi nombre es Javier y este es tu canal de juegos NFT hoy vamos con el gameplay y hoy vamos a ver cómo se juega a la era 3 esta última fase en la que estamos jugando a ZOS, Zombie Outbreak Survival así que si te interesa no te muevas que comenzamos bueno vamos en materia como ya vimos en el vídeo anterior salía estábamos presentando en primicia un poco lo que era esa nueva era 3 recordar que este juego va por fases y ahora estamos ya en la tercera etapa digamos esta era 3 un juego ya consolidado un juego que tiene un equipo de desarrollo por detrás y bastante apoyo dentro de lo que es la red de WAX vamos a ver lo que es el el roadmap del juego y vamos a ver en qué momento estamos actualmente con esta era 3 como ya veis aquí hablábamos de esa era 0 de la era 1 survival la era 2 Allianz que es la que ya hemos dejado porque ya estamos en esa era 3 vale en lo que es lineball esta era 3 es la que vamos a ver hoy cómo se desarrolla que necesitamos para empezar en fin todo lo necesario para que bueno pues te decidas si de verdad te va a gustar estoy convencido que después de ver este vídeo te va a enganchar bueno y vamos a ver ya lo que es la pantalla del juego como todos ya os pude enseñar aquí en la zona inferior nos aparecen bueno pues una serie de noticias donde podemos ver qué es lo nuevo que nos trae esta era 3 lo más importante que vemos es que estamos ya en un modo pvp estamos en ese modo de batalla como podemos ver aquí que empieza esa batalla pv que es donde los jugadores tienen esa oportunidad de poner a prueba sus habilidades ahí donde vamos a seleccionar un equipo y vamos a echarlos a pelear ya en este modo de pv que es donde vamos a poder bueno pues jugar esas batallas seleccionando un equipo que vamos a tener mejores resultados a la hora de esas batallas y es cierto que yo lo que también va a suponer es un coste un gasto superior por eso es muy importante que decidamos bien dónde vamos a empezar yo os voy a recomendar que empecemos con el rango lo que son las las misiones y que nos dejemos un poquito cuando tengamos un equipo más potente más fortificado con mejores digamos herramientas mejores protecciones para poder irnos a esa otra batalla vemos las fichas de los recursos que donde vamos a poder ese tipo de botín que se vamos a ir encontrando y que se encuentran además en las batallas como ya os he dicho y son esas fichas que vamos a poder bueno pues fabricar objetos con ellas vale eso es intentar inventar esos nuevos equipos que se van a utilizar para mejorar los edificios las fichas de recursos iniciales son la madera la piedra y el metal y ahora vamos a ver también en el juego donde se pone esa elaboración que esa otra parte que es digamos novedad de esta era 3 que es donde los jugadores deben prepararse para proteger su botín eso significa que necesitan ser creativos la creación se basa en que los jugadores van a trabajar juntos para encontrar componentes compatibles y para que esos equipos lo que hablábamos en el vídeo anterior es un juego que motiva a la comunidad a la co a ser cooperativo con otros jugadores vale y bueno también en la parte del reciclaje que nos va a facilitar esa posibilidad de bueno todo eso que nos vaya sobrando bueno pues de ir quemando lo vale y mira deshaciéndonos de ellos y que también nos va a dar bueno pues recursos para poder usarlo en otro tipo de creaciones si nos vamos a lo que es el market en el atomic hub en el mercado secundario aparte de poder encontrar esos packs que como ya visteis había un sorteo y vamos a intentar también conseguir para que a través del equipo de estos nos van a facilitar también para que podamos seguir sorteando entre todos vosotros para que podáis acceder de alguna forma totalmente gratuita a este increíble juego así que vamos a ver que también dentro de lo que es el atomic hub lo que necesitamos fundamentalmente lo más importante que necesitamos van a ser un arma un personaje un arma y una protección digamos que esos son los tres básicos que nos encontramos al margen de éste al margen de lo que sería el personaje el arma y esa y esa protección es ese escudo vamos a necesitar comida porque en nuestras misiones en el rank es la especie de misiones de que vamos a ir enviando a nuestro personaje vamos a consumir nuestro alimento para ir recuperándolo vale porque van a consumir se van a ir desgastando y el premio que vamos obteniendo precisamente es ese ahí donde vamos a poder ir bueno pues mejorando recuperando la salud de nuestro personaje vamos ya a ver lo que sería el juego la pantalla del juego tenemos aquí la parte principal los rams que son estas como ya habéis dicho estas misiones que es la que vamos a ver en más en profundidad después tendríamos lo que es el inventario aquí tenemos nuestros supervivientes tenemos nuestras armas vamos a tener también nuestros escudos la comida que es ese otro recurso que vamos a necesitar para ir curando a nuestros survivors y que también son digamos la recompensa dentro de esas carreras de esas misiones que vamos a ir haciendo después los packs caso de que tengamos todavía hay alguno de esos packs que podemos ir comprando también en el market secundario y bien pack también de comida vale son parte que tienen mayor mayor cantidad de recursos después tenemos lo que es el equipamiento el equipamiento lo vamos a usar en lo que son las batallas en las pv vale el equipamiento no lo utilizamos en las misiones normales y son un añadido más digamos para fortalecer o para hacer más potente nuestro equipo que mandamos a la batalla y después tenemos las promos en este caso no tengo ningún ítem ahí que se pueda comprobar ni que hayamos adquirido si nos vamos a lo que es el modo batalla que esta es una de las grandes novedades que nos encontramos en la era 3 vemos que tenemos para enviar podemos enviar diferentes vale todo lo que tengamos o uno solo aquí tenemos que elegir a nuestro superviviente a nuestro survivor tenemos que elegir un arma tenemos que elegir un escudo inclusive podríamos añadirle más personajes y también podemos añadir más slot en principio los en los que tenemos disponibles son 3 si yo te hubiera seleccionado ya esto una vez que los mando a la batalla empieza en un ciclo de pelea vale una vez que tenemos a nuestro equipo seleccionado tenemos una cantidad de estamina que es esa energía que necesitamos para bueno pues para pelear para batallar nos va a salir que estamos usando solamente un slot la batalla 0 vale y nos indica al otro lado bueno pues el personaje contra el que vamos a luchar nos da una recompensa tipo de recompensa puede ser smasher y setagut o sea se van a ser esos dos componentes que ya habéis visto que son los que vamos a ir recuperando y vamos a ir llevando a esa otra zona que es también novedad y aquí es donde vemos lo que podemos elegir podemos elegir también un estilo de ataque vale aquí en función también de lo que tengamos podríamos depositarlo y podríamos hacerlo el cóctel molotov se usa solamente el ataque asalto así que en este caso vamos a darle y lo vamos a dejar ahí puesto vale y podemos elegir en este caso la otra carta de asalto que era la que te indique que era solamente se podía utilizar aquí entonces pues la podíamos dar confirmar y la tenemos que añadir a nuestra digamos a nuestra partida bien en este caso si yo ya quisiera darle la batalla ya vamos a empezar en esos ciclos de peleas hasta ver hasta donde llegamos ¿qué ocurre? que es muy importante que sepáis que vamos a ir perdiendo estamina y vamos a ir perdiendo también vida porque cada vida vamos a tener un daño aquí nos dice que podremos recibir un daño de 25 no podremos terminar la partida ni salirnos ni devolver a nuestro personaje a nuestro survivor a nuestro inventario para poder hacer las misiones normales hasta que hayamos repuesto toda esa estamina y ese daño y eso solo vamos a poder hacerlo con comida para ello o bien hemos hecho previamente muchas misiones de Renan para tener esa comida almacenada que nos permita entrar en la batalla en el PVI de una forma totalmente tranquila sabiendo que vamos a poder recuperar nuestro personaje o bien compramos el token del juego que es este que veis aquí arriba que tengo 32 unidades y este es con el que vamos a poder también bueno pues recuperar de alguna forma ese coste lo vamos a poder pagar también con monedas comprando esa comida si no la hemos encontrado con nuestras incursiones con nuestras misiones bueno una vez recuperado nuestros personajes de la zona del PVI que recordar que si entráis vais a tener que al menos competir con una misión lo cual va a tener ya un coste de recuperar esa estamina que como ya sabéis la pagamos con el token y la salud que la recuperamos con la comida así que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir directamente a una carrera y os voy a enseñar como digamos se haría esa misión podemos hacerla solos o sea individual nosotros solo lo hacemos o podemos hacerla en equipo si lo hacemos en equipo podemos unirnos a una partida o a una sesión que previamente algún alguien haya abierto o haya comenzado y nos podemos unir a ella si hay requerimientos o si no los tienen en este caso vemos que ninguna de ellas tiene un requerimiento vale o podemos irnos directamente y ser nosotros los que hacemos el host o sea los que creamos esa sesión donde vamos a elegir una podemos poner una serie de requerimientos y podemos llamarle esta misión van a durar cinco días vale son misiones de largo plazo no valen no son misiones de empezar y a cortar vamos a elegir la más fácil para que la veáis que sería la de hacerlo de una manera totalmente solo lo primero que hacemos una vez que nos venimos a esta parte de hacer esta misión tenemos que elegir el tiempo de duración cuánto va a durar nuestra misión en este caso por ejemplo vamos a marcarle cuatro horas vale después el siguiente paso va a ser elegir a nuestro héroe vamos a coger por ejemplo a esta él después vamos a elegir un arma vamos a elegir pues el cóctel molotov por ejemplo y después vamos a un escudo debajo de cada uno de ellos nos va indicando un poco también cuál es la capacidad de protección cuál es la capacidad de daño como arma vale y cuál es también bueno pues la vida un poco la esa capacidad que tiene de vida el personaje así que en este caso por ejemplo vamos a coger esta bajo riesgo de que haya muerte eso es importante que lo tengamos siempre verificado y eso nos aparece aquí abajo al hacer esta misión no hay problema no va a haber problema ninguno de perder a nuestro personaje vale pero mucho cuidado porque si perdemos el personaje si muere vamos a perder el nft así que mucho ojo con eso una vez que lo tenemos simplemente pues le damos a empezar y aquí nos va a pedir que firmemos la operación y una vez que firmamos la operación va a empezar ya nuestra carrera nuestra misión veis que aquí ya nos aparece una primera misión donde hemos enviado bueno pues a nuestro personaje con sus diferentes añadidos que son sobre todo como todos sabéis tenemos que marcar las horas tenemos que marcar el escudo y el armamento que vamos a utilizar así podemos hacerlo tanto cuanto personajes dispongamos en este caso si yo quiero le vuelvo a dar a nueva carrera nueva misión vuelvo a marcar cuatro horas elijo al otro personaje como solamente tengo dos no puedo ya digamos elegir más que lo que me queda vale podemos darle auto relleno o vamos a darle directamente aquí me dice que hay un medio un riesgo medio vale vamos a aceptar ese riesgo medio y vamos a darle a aprobar y vamos a darle a la carrera de igual manera nos aparecen ahora ya los dos vale estas son las dos batallas que hemos las dos misiones que acabamos de enviar en cuatro horas podemos hacerle el claim y vamos a ver qué es lo que nos traen aquí como yo digo este tipo lo que nos trae es alimentos no sale la food que es lo suficiente para poder ir curándole sus bueno pues sus sus fortalezas su vida y volver a alimentándolo aquí en el otro en el lo que tenemos es la posibilidad vamos a ver nuestra comida cuánto tenemos y aquí donde vamos a poder bueno pues a nuestros supervivientes a nuestros survivors podemos ir facilitándole lo necesario para ir curándolo después tenemos el otro la otra pestaña que es el crafting aquí donde nos va diciendo que podemos convertir aquí tenemos lo básico convertimos piedra vale de los blogs convertimos el zeta wood 11 a mí aquí vemos cuáles son los ratios de conversión y que bueno tenemos la posibilidad de que salga un crafteo no satisfactorio o si satisfactorio vale también libros de recetas podemos craftear herramientas podemos hacer tenemos blueprint para poder crear nuevos en fin hay muchísimas posibilidades de elementos que podamos bueno pues crear en el juego vale aquí tendríamos que ir eligiendo pasa que en este caso yo no tengo todavía suficiente no he encontrado materiales como para poder hacer ningún tipo de crafteo con lo cual no voy a poder enseñaros cómo se hace pero si en el white paper viene bien explicado y aquí estáis la parte donde se haría después tenemos lo que es el el store lo que es el almacén interno del juego vale aquí donde vamos a poder adquirir bien recursos e incluso podemos recibir bueno pues esos packs que tenemos a la venta ahora mismo lo que quedan son los estos starter kits que quedan 88 el starter kit es todo lo que necesitas para para poder comenzar a jugar de una manera completa y viene todo lo necesario para poder empezar a jugar y a disfrutar del juego y recuerda que usando el código de cripto gamer a la hora de comprar el juego vas a poder el código de creador eliges aquí cripto gamer y vas a tener ese 10% de descuento en el pack o sea que se te va a descontar del precio en box y vas a poder hacerte con ese descuento para empezar a jugar con este ejemplo con este sample del run starter kit vale donde nos va a venir un survivor un booster pack un armamento una protección y tres de comedia de comida mediano tres packs de comida mediano vale que son todo lo necesario con eso te digo que vas a tener suficiente como para poder empezar a jugar y después ya lo que sería el marketplace bueno pues aquí tenemos el mercado de compra y venta donde diferentes jugadores tú mismo sin salirte fuera sin irte a ese otro mercado secundario aquí no vas a tener que pagar comisión vas a vender directamente con lo cual vas a tener ese ese otro beneficio de poder hacer tus ventas y tus compras in game lo cual es otro beneficio añadido otra buena idea del equipo de zombies outbreak survival 2 para que nos sintamos digamos pues no pues más cercanos a lo que es el juego y bueno dicho esto básicamente esta es lo que nos puede traer esta era 3 del juego de zos es un juego como ya veis un juego donde no sólo es mandar esas misiones que también que tienes a ese menú de rams donde lo que hacemos es básicamente enviar unas misiones para ir cogiendo una serie de recursos esos recursos son los fundamentales que nos van a hacer falta para poder comprar el token del juego y poder tener esos alimentos para ya poder hacer esas batallas esas pv que es donde de verdad vamos a obtener el beneficio dentro del juego pero para ello recordar que como vamos a tener que recuperar la salud y la alimentación para poder recuperar a nuestros personajes y además hacer el claim de lo que hemos ido recolectando ganando en esas batallas es fundamental que antes tengamos previsto bueno pues todos esos recursos necesarios para poder emprender las batallas en modo pv con total garantías bueno dicho esto lo que siempre os digo espero que os haya gustado el contenido de esta review de este gameplay de zos de zombies survival y que si os ha gustado el contenido como siempre os digo pues que os suscribáis al canal que le deis un like que activéis además las notificaciones para no perderos ni un solo detalle y de las siguientes novedades eso sí te voy a pedir que por supuesto en lo que es el en la descripción del vídeo voy a dejar todos los apartados toda la información que aquí he dicho y que por supuesto se aceptan y os invito a que me dejéis cualquier tipo de comentarios y sugerencias que podamos hacer para traer mejor y mayor cada vez mejor y mayor contenido al canal de cristogamer así que nada más y nos vemos en el siguiente vídeo